La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tev, resolvió que las publicaciones realizadas por las cantantes Faye, Gloria Trevindulce María en redes sociales, no ameritan sanción alguna, pues se trató de un ejercicio de libertad de expresión. Lo anterior luego de que el partido político Movimiento Regeneración Nacional, Morena, inició un procedimiento en contra de María Fernanda Blasquez Gil, mejor conocida como Faye, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, cuyo nombre artístico es Gloria Trevi, y Dulce María Espinosa Sabiñón, Dulce María. Almohadilla Boletín El Pleno de la Sala Regional Especializada resolvió que del análisis de las publicaciones denunciadas no se observan expresiones de apoyo a las autoridades de la Federación Nacional. El Pleno de la Sala Regional Especiales que establece el partido político político es la cadena de la Faye, y no se observa el rechazo hacia alguna fuerza política o candidatura, pues únicamente se trata de una opinión en sus cuentas personales de redes sociales. Ellos sobre el derecho al voto para los diversos cargos de elección popular que se definieron el 1 de julio, lo que se encuentra dentro de la libertad de expresión, por lo que no hay falta a la normativa electoral. Con información de politico.mxphoto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.